¿Qué pasa con los atentados del jueves pasado 17 de enero? Porque cree que le está haciendo el juego a la izquierda y luego vemos que una porción de la izquierda y de sectores alternativos no quiere salir a rechazar con contundencia el terrorismo y lo que hizo el ELN el jueves pasado porque creen que eso es hacerle el juego a la derecha y al final lo que vemos es una tragedia y todos perdemos porque nunca tenemos a las mayorías ciudadanas suficientes para meter en la agenda temas comunes y para construir el país que todos en lo fundamental queremos construir. Entonces el llamado en este momento es a que la ciudadanía no entre en ese juego no dejemos que las causas se las adueñe un partido específico o un político específico no es cierto que la seguridad y que el terrorismo sea un problema exclusivo de preocupación de Uribe y de la derecha no es cierto que la corrupción no es cierto que la probabilidad de las instituciones sea un tema que solo defienden los verdes o los de izquierda. Estas son causas que nos tienen que unir, que nos tienen que movilizar y sin duda pues todos los ciudadanos que estamos en este momento tratando de meter todos estos temas en la agenda tenemos es que entender que tenemos que ir unidos, que tenemos que ir en bloque y por ningún motivo eso sí permitir que nos devuelvan a la agenda del miedo y del terror. Lo que tenemos que hacer con más fuerza en este momento es pedir unos esfuerzos tanto del ELN como del gobierno por una salida negociada porque en la medida en la que se escala el conflicto vamos a tener más muertos de fuerza pública y de ciudadanos y eso no lo queremos. Y también tenemos que seguir empujando las otras causas contra el fiscal, contra la corrupción porque ciertamente esos problemas están mucho más abajo que el conflicto armado. Entonces promovamos la movilización social, encontremos puntos comunes y adelante porque este país necesita defender todas esas causas.